Soy Beatriz Moncada y voy a leer Canción del Pescador del libro Tutú Marambá de María Elena Wolf. Pez de platino, fino, fino, ven a dormir en mi gorro marino. Perla del día, fría, fría, ven a caer en mi bota vacía. Feo cangrejo, viejo, viejo, ven a mirarte el perfil en mi espejo. Flaca sirena, buena, buena, ven a encantar mi palacio de arena. Señora foca, loca, loca, venga a tocar el tambor en la roca. Pícara ola, sola, sola, ven a jugar con tu traje de cola. Un delfín que toque el violín, voy a pescar con mi red marinera. Y me espera para bailar, loca de risa, la espuma del mar.